¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 18 de enero como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse con nosotras. ¿Qué tal Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes, Élida. Siempre es un gusto saludarles y acompañarles en esta próxima hora y media de información. Vamos a compartir información de mucha utilidad para todos ustedes. Les dejamos con los titulares. Vitatoss. Reduce los síntomas. Refresca la garganta. Disminuye las molestias. Alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel. Presenta. Varios accidentes se han registrado en las últimas horas en varios puntos del país, incluyendo el de un ciudadano guatemalteco. En minutos, los detalles de los hechos. En las últimas horas se han detectado en antiguo Juscatlán a personas con posesión y consumo de drogas, hechos que coinciden con un año más de funcionamiento del sistema de videovigilancia del municipio. El Salvador es el segundo país en Centroamérica y México que registra una desnutrición aguda en niños menores de cinco años. Con la llegada de los alumnos a las aulas se espera reducir la brecha de aprendizaje que creció durante la llegada de la pandemia por COVID-19. En noticias internacionales mueren catorce personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania, al caer un helicóptero en Kiev. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en un guento de Laboratorios Fardel. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en jarabe de Laboratorios Fardel. Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel. Presento. Iniciamos con el detalle de la información. Varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas. La distracción al volante y la excesiva velocidad habrían sido las causas de estos percances viales. El conductor de este vehículo con placa guatemaltecas se durmió al volante y eso provocó que perdiera el control e impactara contra los separadores y posteriormente colisionara con un poste del tendido eléctrico en la calle El Pedregal en Ciudad Merliot. Comando de salvamento llegó al lugar para atender al lesionado y trasladarlo hasta un centro médico. Aparentemente se encuentra en estado normal, pues no presenta ninguna lesión grave. ¿Solo él se conducía? Sí, solo él, el solo. Lo que se ha escuchado es que fue como a las 4.45 de la mañana, el accidente, solo daños materiales. Ahí se desconoce la causa. Además, debido a este percance vial, los carriles que conducen desde el Redondel Naciones Unidas hacia Santa Tecla habían quedado bloqueados, por lo que en el sentido contrario se habilitó uno de los carriles para que el resto de los automovilistas pudieran trasladarse. Pero uno de los motociclistas no se percató de la modificación en la vía e impactó frontalmente con un vehículo. En otro hecho, dos personas que se conducían en una motocicleta resultaron con múltiples lesiones tras colisionar con un vehículo que realizó un giro no autorizado sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, por lo que la imprudencia y la excesiva velocidad habrían sido las causas de este accidente. Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial, durante este mes se han registrado 754 siniestros viales, los cuales han dejado 448 lesionados y 68 fallecidos. Con imágenes de Juan Castellanos y José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para el Noticiero Hechos. También les informamos que varios extranjeros fueron enviados a prisión por los tribunales por el delito de tráfico de drogas. Fernando Morales nos tiene los detalles. Cuatro guatemaltecos que fueron capturados el pasado 11 de enero en la calle principal de la Hacienda Santa Teresa en San Francisco Menéndez deberán seguir en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra, así lo determinó el juzgado de paz de ese municipio. Los imputados responden a los nombres de Paola Shakira Taiz Cabrera, Víctor Manuel García, Ronald Jeremías Bonilla y Cristian Leónel Quiñones, quienes son procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. La pretensión que se planteó en el requerimiento, es decir, que el honorable juez resuelva conforme a los elementos probatorios que se tiene, tal como lo prevé el artículo 33 de la ley especial de drogas. De acuerdo con las investigaciones, a los procesados se les decomisó un cargamento de narcóticos valorado en 100 mil dólares, los cuales eran transportados en varios paquetes al interior de una camioneta. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Y a través de un patrullaje preventivo, agentes de la Policía de Prevención Ciudadana de Antiguo Cuscatlán retuvieron a tres hombres que se encontraban consumiendo drogas en las cercanías del Redondel, Naciones Unidas. Los sujetos fueron entregados a la Policía Nacional Civil para dar inicio al respectivo proceso. Y en otro hecho, siempre en Antiguo Cuscatlán, les comentamos que agente de la Policía Preventiva detuvieron a César Isaac Lemus y a David Alejandro Camacho, quienes se conducían en un vehículo sin placa y en el cual presuntamente traficaban droga. El automóvil fue detectado por el sistema de videovigilancia del municipio, el cual alertó a los oficiales que le dieron persecución. Ambos sujetos fueron entregados a la Policía Nacional Civil y se les incautó varias porciones de marihuana y cocaína, una báscula y dinero en efectivo. A través de una denuncia ciudadana que se estaba dando esta negociación o trance, como le dicen en el caló nuestro, ¿verdad? De, al parecer, drogas. Y fue que se alertó a los agentes de la PNC que andan en la patrulla conjunta, que se estaba dando esa situación. Y inmediatamente se coordinó con el sistema de videovigilancia para darle seguimiento a esa denuncia. Por lo cual se montó un dispositivo de reacción inmediata, por decirlo así, para poder dar la captura. Y ustedes acaban de ver, pues ya tienen las tomas. Se ha capturado a los individuos con una buena cantidad de, al parecer, droga. Y el Observatorio de Seguridad Ciudadana Municipal de Antiguo Cuscatlán celebra 10 años de brindar servicio de videovigilancia, con el que aseguran han reducido el índice de diferentes emergencias y delitos en el municipio. Javier Benavides nos amplía la información. Es correcto comentarles que Antiguo Cuscatlán cumple 10 años de tener un sistema de videovigilancia, con el cual han ayudado a reducir los índices de violencia y actos delictivos en el municipio. Son más de 300 cámaras que están instaladas en puntos estratégicos. Pero para que conozcamos más acerca de las especificaciones técnicas y qué es lo que se hace en este lugar, tenemos a una de las encargadas que nos comparte parte de esa información. Escuchemos. Bueno, tenemos, como tú lo dices, 10 años de estar operando en el sistema de videovigilancia, gestionado, por supuesto, por la licenciada Milagro Navas, como un aporte a la prevención y a la seguridad del municipio. Entonces, aquí se reciben alertas, ya sea por botones de pánico, que los invitamos también a hacer uso de ellos. Tenemos 25 distribuidos en todo el municipio. Se reciben alertas telefónicas también. Se realiza un trabajo en conjunto con la Policía de Prevención Ciudadana y con la PNC, aportando evidencia y a mantener la seguridad del municipio. Se trabaja bastante en el área de prevención. ¿Quién nos comenta cuántas cámaras tienen instaladas y, de forma simultánea, cuántos lugares están monitoreando? Tenemos alrededor de 300 cámaras. Tenemos seguridad en el centro de Antiguo, la zona de Merliot y Santa Elena. Están distribuidas estratégicamente. ¿Los delitos más comunes que han atendido o las atenciones más recurrentes? De hecho, hoy por hoy se atiende bastante lo que es infracciones a la ordenanza de convivencia ciudadana y también por accidentes de tránsito, imprudencias al volante, como pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí compartimos videos sobre estas acciones que se están ejecutando. ¿Cuántas horas al día están monitoreando y con cuánto personal cuentan? El municipio está monitoreado 24-7, los 365 días del año. Hay personal especializado que está continuamente capacitado en esta área para que el municipio se mantenga seguro. Contamos con personal interno de la Policía de Prevención Ciudadana y también personal de la Policía Nacional Civil para poder llevar un control de todo el municipio. Sí, de hecho las cámaras se pueden verificar rostros, placas a una gran distancia. También contamos con lectoras de placas también por si se necesita identificar algún sujeto en vehículos sospechosos. Entonces, a veces también el transporte público también apoyamos cuando hay alguna imprudencia al volante. Bueno, así parte de la información desde el observatorio de Antiguo Cujatlán. Ya lo dijo la especialista y técnica que está encargado de este lugar, que pueden tener alcance de rostros, placas y lo más recurrente ha sido la atención de los accidentes de tránsito. Por el momento es parte de lo que quería compartirles, municipios como Antiguo Cujatlán, que también están implementando este sistema, lo tienen Zoyapango, San Salvador, San Miguel y otros municipios que se están sumando a la videovigilancia. Parte de la información que quería compartirles, con esto, retorno a la señal al estudio. Javier, muchas gracias. También en otros temas les comentamos que salvadoreños han opinado acerca de los sistemas de videovigilancia, que como ustedes estaban escuchando, ayudan a disminuir delitos en los municipios como Antiguo Cujatlán. De hecho, también uno de nuestros equipos salió a conocer y a corroborar qué opinan acerca de este sistema de seguridad. Bueno, pues considero que es algo que beneficia a la comunidad, tanto para las personas que transitan como para los residentes de la zona. Entonces, considero que está bastante bien, ya que brindan un servicio para que las personas se sientan más seguras. Pues ayudan bastante porque se tiene un mayor control, ¿verdad?, de las personas que andan haciendo ese tipo de actos. Pues contribuyen bastante, sirven bastante y yo siempre he estado de acuerdo en que hayan cámaras de vigilancia en cualquier lugar público. Pues por mí está bien, está bien, está bien lo que están haciendo porque recuérdense de que antes como estaba la delincuencia y hoy ha bajado bastante. Con esta vigilancia que hay ahora ya todo se ha mermado. En lo que están haciendo está bien. A través de eso pueden monitorear cualquier cosa. Sí, así es. Ahí sí se mira todo. Y en más hechos, un pandillero falleció tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional Civil en el cantón Altos de Casablanca del municipio de Colón, en la Libertad. De acuerdo con las autoridades, un grupo de sujetos se encontraban reunidos en un campamento clandestino y al percatarse de la presencia policial, abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque resultando un pandillero fallecido, mientras que los demás se dieron a la fuga. En el lugar se encontró ropa, hamacas, droga y armas de fuego. En otras noticias, el presidente Nayib Bukele inauguró seis centros urbanos de bienestar y oportunidades, también conocidos como cubos, en diferentes puntos del país y durante esta actividad el mandatario se refirió a temas de seguridad. ¿Y cuánto va a durar la administración cuando sea necesario? Nayib Bukele fue enfático al referirse a la medida de seguridad que ha permitido la captura de más de 60 mil personas en el país, la mayoría perfiladas como pandilleros, lugares que antes eran catalogados con alta peligrosidad como Apopa, Soyapango, Ilopango y Mexicanos, en los cuales se han reducido los márgenes de criminalidad. En este último municipio, Bukele aprovechó para inaugurar un centro urbano de bienestar y oportunidades en la colonia Santa Lucía. Yo quería inaugurar precisamente de acá, en la Santa Lucía, porque ustedes recordarán que aquí hubo el, creo que uno de los incidentes más feos en este siglo en nuestro país, que fue el incendio de un bus con 17 personas adentro y fueron asesinadas fielmente por las pandillas, esas 17 personas. También aquí, en esta comunidad, fue asesinado un joven muy activo que trabajaba mucho con la juventud. La guerra contra las pandillas no llegó a tiempo para Luis XII. Y es por eso que en honor a él hemos decidido llamar a este cubo, Cubo Luis XII. En este evento, simultáneamente, se inauguró otros cubos en los municipios de Apopa y San Luis Talpa, en el Departamento de la Libertad. El mandatario se refirió a los índices de seguridad en esos lugares. Sólo para comparar, la tasa de homicidios en el 2009 fue de 80, homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa de aquí de mexicanos. La tasa del 2022 es de 6, homicidios por cada 100 mil habitantes en el año. Y en la tasa del 2023, esperamos que esté abajo de 2. Ahí en la tasa de Mapopa, en el 2009, era de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes. 110. Y ahora, en el 2022, fue de 7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ojo, que cuando hablamos de 7, estamos hablando incluyendo enero, febrero y marzo, que no teníamos el régimen de excepción. Bukele también se trasladó al municipio de Soyapango, donde se mantiene activo un cerco militar que permitió la captura de 789 miembros de estructuras criminales para inaugurar otro cubo que se suma a los ya entregados en diferentes puntos del país. Debemos de tener oportunidades para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que no importa el nivel socioeconómico que tengan, todos tengan las mismas oportunidades en espacios públicos de calidad de primera como el que tenemos acá atrás. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En otros hechos, el Instituto de Bienestar Animal atendió un caso de envenenamiento de gatos y otro por abandono de perros. Las autoridades ya reportan capturas. Gisela Chávez fue detenida por la Policía Nacional Civil en la colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo, ya que es acusada de envenenar a cinco gatos en este lugar. La captura de esta mujer fue coordinada en conjunto por el Instituto de Bienestar Animal con base al artículo 261, inciso A, del Código Penal, que establece condena de prisión de hasta cuatro años para quienes realicen actos de crueldad, mutilen, lesionen o maten a un animal de compañía o que se encuentre en estado salvaje. De acuerdo con lo revelado por la institución, a Gisela Chávez también se le impuso una sanción muy grave por el crimen cometido. La mujer fue capturada tras varias denuncias recibidas por residentes del lugar, cuyos testimonios la responsabilizan por la muerte de los felinos. La acusada será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para darle seguimiento respectivo a este proceso. Por otro lado, el Instituto de Bienestar Animal y las alcaldías de Soyapango e Ilopango atendieron un caso de abandono de 14 perros que fueron encontrados al interior de una vivienda, ya que, de acuerdo con residentes del lugar, el dueño de la casa tuvo que abandonar el inmueble y no podía hacerse responsable de los caninos. A las mascotas se les realizó un chequeo veterinario, aplicación de vitaminas y desparasitación, luego de ser trasladados al refugio de la alcaldía de Soyapango. Los animales son custodiados en este recinto y con la autorización del propietario de los caninos, se encargarán de dar en adopción a estos perros. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Y a raíz de la detención de la exalcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, acusada por delitos como apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, la Corte de Cuentas de la República inició un examen especial para auditar la situación económica de la comuna en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En la alcaldía de Soyapango, nosotros estamos acá como Corte de Cuentas de la República para poder cumplir nuestra misión, la cual es fiscalizar los bienes públicos que están al servicio de lo que es la sociedad. Vamos a hacer un examen especial indicando lo que son los ingresos y gastos. Hemos encontrado disponibilidad de parte de lo que es la administración y pues todo lo que nosotros necesitemos con respecto a la información para poder ser evaluada y poder ser analizada. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias y alivia tu tos pulmones. Vita tos, multiplica el alivio de laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Una de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso con más información. Les comentamos que en El Salvador se realizará un estudio de factibilidad para determinar si es realizable o factible modernizar el sistema de transporte. En la siguiente nota vamos a presentar en qué consiste y qué buscan las autoridades con este proyecto. La incorporación de buses eléctricos y de gas natural y cambiar el sistema de pago en efectivo en el transporte público es lo que buscan las autoridades de El Salvador para agilizar la movilidad vial, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar el servicio a la población. Para esto se realizará un estudio de modernización del sistema de transporte urbano en San Salvador, que será financiado por la República de Corea a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. En total serán 550 mil dólares los destinados para este análisis. Y sería ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte. Ellos son, de hecho, que con ellos es que se trabajó con el equipo técnico del Viceministerio para dimensionar todos los alcances y todas las necesidades que tiene este proyecto en El Salvador de tal forma que sea elegible y aprobable por Corea. Y quizás una de las mejores noticias es que si este proyecto se da como viable, como factible, generaría una oportunidad de financiamiento tanto para el BCIE como para Corea, Corea Exim Bank en particular, para poder cofinanciar el proyecto. En el primer trimestre del año iniciará este estudio de factibilidad que consiste en realizar un dimensionamiento de mercado, es decir, conocer el estado actual de las unidades, recomendaciones de diseños de buses, el costo del proyecto y si será necesario reformar la ley de tránsito. El contratista o consultor que resulte favorecido de esta cooperación va a ser una empresa coreana, definitivamente con todas las características y capacidades requeridas. Al contratarse esta empresa, estimamos, y eso podrá variar dependiendo ya de cómo lo proponga la empresa elegida, podrá hacer un estudio que durará entre 6 a 12 meses. Es decir, al final del próximo año tendríamos ya seguramente un desenlace de toda esta consultoría y posiblemente trabajando ya en un proyecto de financiamiento de la modernización de la ruta de transporte público en San Salvador. Raúl Casaneda también detalló cuáles han sido los requisitos que cumplió El Salvador para la aprobación de estos fondos. Que sea relevante para el fondo de Corea, para el KTF, para los objetivos que tienen ellos en la región. Luego, que el país meta sea elegible. En este caso, evidentemente, El Salvador es elegible para Corea. También es muy relevante y creo que es indispensable que los objetivos de esta cooperación técnica sean realizables. Es decir, no se está financiando un estudio por hacer un estudio. También consultamos con la población y algunos motoristas del transporte colectivo si estarían de acuerdo con el cambio de la flota de buses y un nuevo mecanismo de pago. Este último se intentó con la implementación del sistema único de boletos electrónicos, pero en el país, pese a que estuvo en la mayoría de buses y microbuses, no fue utilizado por los pasajeros. Que igual a veces uno viene apareciendo al trabajo y de repente se quedan parados, ya se queda uno, e igual llega más tarde al trabajo, ¿verdad? Así que sería excelente que el cambio. La verdad, el cambio de flota sí estaría bien, pero el cambio de efectivo a tarjeta creo que no, porque ya una vez se implementó y no funcionó. El cambio de flota de buses sería bueno, porque hay algunas unidades que no cumplen los requisitos y el usuario mucho se queda, que paga más y por mal trato también de las unidades, pues ellos van incómodos, y sería bueno que con respecto del pago sería con tarjeta. De resultar factible la modernización de este sistema, el BESIE junto con la República de Corea estarían financiando su ejecución a finales del 2024. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Autoridades de transporte han dado a conocer que son más de 1.1 millones de vehículos y casi 500.000 motocicletas que circulan a nivel nacional. La periodista Marcela Rivera no tiene más detalles acerca de este aumento en el parque vehicular y cómo automovilistas son afectados. Marcela. En un 8.5% incrementó el parque vehicular en el último año, de acuerdo con las estadísticas del Viceministerio de Transporte, y es que también se resalta que son más de 1.6 millones de automotores que se encuentran circulando en las diferentes calles del país, de los cuales el 69.42% corresponde a vehículos y el 30.58% a motociclistas. Sin duda, esa situación también representa algunas dificultades para todos aquellos que tienen que trasladarse hacia sus lugares de destino. Escuchemos. Sí, ha incrementado bastante. Y lo que ya el, ¿cómo le digo?, el campo vehicular o el espacio, pues, ya es poco. En comparación del montón de vehículos que hay y están entrando más, pues, es el problema. Y entonces ya se satura más las calles, pues, ya se pone más lento el tráfico y ya cuesta llegar a donde uno va, pues. Es bastante complicado, bastante complicado. Este, hay más tráfico, hay más vehículos. Está bastante complicado. Hay que salir con el suficiente tiempo para poder hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Con cuánto tiempo tiene que salir ahora y con cuánto tiempo salí antes? Para poder llegar a tiempo. Antes quizás con una media hora de anticipación o por lo menos una hora y media para lograr hacer lo que uno tiene que hacer. Afecta bastante porque pone el tráfico y hoy toda hora de falseado tráfico hay, ¿verdad? Ya no hay, considero que un tiempo se veía a ciertas horas ya algo desalojado, pero hoy a toda hora está lleno de vehículos. La cantidad de vehículos han aumentado, pero las calles son las mismas, lo ancho. Entonces, por eso es de que las trabajazones siempre van a haber. Y hay calles de que no hay forma de que las hagan más anchas. En otros lugares sí ya las están haciendo. Más anchas porque hay terrenos como correrse para poderlas hacer. Pero el factor tiempo no es el único inconveniente que ellos están resaltando, sino también el factor económico, como en el caso del combustible. Escuchemos. La mayor parte del tiempo en el tráfico, ahí se gasta más combustible, el tiempo, uno de qué. O sea que ocurre un montón de problemas que se dan. Incrementa en todas las áreas porque como los que tienen empresa les aumenta el costo del combustible porque tienen que gastar más. Y el que es asalariado, lo mismo. Todo eso incrementa. Como entre más tiempo tiene el vehículo encendido en una trabajazón, gasta más. Y los departamentos que presentan la mayor cantidad de vehículos son en primer lugar San Salvador, posteriormente La Libertad, Santa Ana y San Miguel. Así la información que les tengo con respecto al incremento del parque vehicular que como ya lo mencionaba, aumentó en un 8.5% en el último año. Marcela, muchas gracias por poner en perspectiva esta información que seguramente muchas personas se estarán sintiendo identificadas con estas dificultades que enfrentan cada vez que salen a las calles y pues pierden tiempo incluso en el tráfico vehicular. Bueno, comentarles también lo que sucede en el oriente de nuestro país. En la Unión, una ruta de autobuses ha incrementado el precio del pasaje. Los motoristas justifican esta decisión. La ruta 329 que de San Francisco Gotera hace su recorrido a Perquín y viceversa han incrementado el pasaje en paradas intermediarias. Los conductores y cobradores de estas unidades así justificaron este incremento. Se debe a, bueno, número uno por el incremento de la gasolina, por el incremento de los repuestos de las unidades y pues como ustedes conocen la zona, la calle está muy deteriorada. lo que hace de que las unidades este, este, se arruinen muchas cosas, lo que son amortiguadores y cosas así. Eli Ramos, cobrador de una de estas unidades, explicó que el incremento del pasaje varía según recorrido, pero el aumento ronda entre los 15 a 25 centavos. El incremento ha sido de 10 centavos en algo otros pasajes 15 centavos, en algo otros 5 centavos. Es un aumento bastante mínimo. Este, por ejemplo, los pasajes mínimos que teníamos que era de 25 centavos, ahora cuesta 40 centavos. Ante esto, unos usuarios muestran inconformidad, pues la mayoría viaja a diario y el presupuesto que se tenía para el gasto de pasaje se sale de sus manos, como el caso de don José, quien viaja desde el desvío de Jocuaitique a la planta. Antes pagaba 25 centavos por este recorrido, ahora paga 50 centavos. Para nosotros que viajamos casi diariamente en estos micro buses, los afecta un poco, porque, bueno, ahora todos los buses que caminan para arriba casi todos les han subido al transporte. Primero empezaron los buses que van para Huasteca, parece. Se subieron a dos cuadras el transporte, el pasaje, pues. Entonces, este... Uno lo ve así un poco difícil, pero como uno no puede decir nada, pues. Otros destacan que, aunque esto les afecte sus bolsillos, son conscientes que la gasolina, como los repuestos, están más costosos. El diésel está más caro que la gasolina. Entonces, hay... El que sabe el transporte tiene algunas razones, los que conocen, la gente que no sabe si lo haya molesto. Y hay razón, porque está tremenda para conseguir el dinero. Tanto transportistas como pasajeros esperan que los precios del combustible disminuyan y así los precios del pasaje vuelvan a su normalidad. Con imágenes de Brian Vásquez. Para TV, Belsalvador, Marcel Hernández. Y en otros temas, autoridades de protección civil actualizaron datos de la actividad sísmica en el departamento de Aguachapán. Más de 400 réplicas se contabilizan en el sector. Al menos 403 réplicas se han registrado en Aguachapán y San Lorenzo, aunque no todas son persistibles por la población. Esta serie de temblores ha dejado 180 viviendas inhabitables. Esta serie sísmica continúa y su origen básicamente está atribuido de acuerdo a la información científica que se nos ha provisto a la activación de fallas geológicas en la zona justamente de San Lorenzo, de Aguachapán y zona circundante. Hasta el momento tenemos un registro de 291 viviendas afectadas de las cuales 91 presentan daños leves, 20 viviendas colapsadas y un total de 180 viviendas que tienen daños y por ese daño se consideran no habitables. Por tanto, autoridades de protección civil han habilitado un albergue con 30 personas resguardadas para brindarles atención a las familias que se encuentran en zonas vulnerables. Tenemos actualmente un albergue activo con 10 familias, un total de 30 personas de las cuales 19 son adultos y 11 son menores de edad. Además de esto, tal y como lo mencionaba nuestro director de protección civil, hemos instalado un total de 45 refugios temporales para las personas que son viviendas, como lo hemos mencionado, han resultado con daños debido a la actividad sísmica. Estos han sido instalados en puntos estratégicos a sus viviendas. Hemos realizado la entrega de asistencia humanitaria a 180 familias que han resultado afectadas y este día vamos a continuar con entregas aún a más familias que resulten del censo de evaluación que ha hecho la Dirección de Protección Civil. Y ante la actividad sísmica que continúa en la zona occidental, autoridades mantienen activa la alerta estratificada. Roja para los municipios de Aguachapán y San Lorenzo y verde para el resto de los municipios de los departamentos de Aguachapán y Santa Ana. Carla Araniva, Red Salvadoreña de Medios. Una de la tarde con 36 minutos. Vamos de inmediato hasta el Ministerio de Medio Ambiente donde se encuentra Roberto González. Él es el meteorólogo de turno que nos comenta cuáles son las proyecciones del clima o del tiempo para las próximas horas. Adelante, Roberto. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones de tiempo previstas para este miércoles 18 de enero de 2023. Este día estaremos siendo influenciados por el flujo del este que aporta poco contenido de humedad hacia el territorio nacional. Además, observamos vaguadas cercanas a la región centroamericana que van a favorecer que tengamos en horas de la tarde y primeras horas de la noche el incremento de nubosidad a lo largo de la cadena volcánica y la franja norte del territorio. Estamos esperando algunas lluvias débiles de baja intensidad y también de rápido desplazamiento sobre la cordillera volcánica occidental. Sin embargo, estas no serían significativas. Con respecto a las temperaturas, esperamos para este día máximas que ronden los 30 grados Celsius centro-occidente del país, mientras que en la zona oriental alcanzando hasta los 35 grados Celsius. El sector costeo estarían rondando temperaturas máximas de 33 grados Celsius generando un ambiente bastante cálido en la mayor parte del territorio nacional. por respecto a las temperaturas mínimas, temperaturas que rondarían los 17 grados Celsius zona centro y occidente del país y la zona oriental rondando los 19 grados Celsius. El sector de costa estarían rondando las temperaturas mínimas entre los 21 o 23 grados Celsius generando un ambiente entre agradable atemplado en la mayor parte del territorio nacional con mayor énfasis en zonas altas y montañosas. Si va a visitar nuestras costas, déjeme decirle que las condiciones de oleaje y viento en el mar son apropiadas para realizar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, recomendamos precaución ante la permanencia en las corrientes de retorno a lo largo de nuestras costas. Este es todo en cuanto a la información meteorológica para este día. Y con el regreso a las aulas, los estudiantes podrán mejorar su aprendizaje ya que en algunas materias habían tenido dificultades. Este 2023 el sistema educativo público y privado retomarán las clases 100% presenciales, lo que permitirá a los estudiantes mejorar su aprendizaje y superar las deficiencias provocadas por la virtualidad debido a la pandemia. Por ejemplo, en un reciente informe UNICEF detalla que dos terceras partes de los niños de nueve años en todo el mundo no pueden leer o comprender un cuento sencillo, mientras que alumnos de educación básica o bachillerato tuvieron dificultades en lenguaje y matemáticas, por lo que ahora al volver a las aulas el reto es recuperar y superar los niveles previos a la emergencia sanitaria. La educación presencial es lo mejor. Los niños y niñas, los jóvenes necesitan estar en el colegio, estar con sus maestros, estar con sus compañeros de clase para aprender. Claro, la educación virtual también es un complemento importante, no lo vamos a descartar. Retomar, por ejemplo, cuáles son esas exigencias para brindar una mejor educación a los niños y jóvenes. De manera virtual, bastantes estudiantes tenían problemas de conexión, problemas de internet y el proceso de enseñanza-aprendizaje no es lo mismo, no era lo mismo, porque adquieren mejor conocimiento estando dentro del aula que de manera virtual. Los estudiantes están conscientes que la educación presencial es más efectiva y les permite tener una mejor comprensión en las diferentes materias. Me favorece demasiado tanto en aprender más porque en clases en línea se dificulta más, por ejemplo, preguntar más, porque siempre se tiene como ciertos fallos en la señal de conexión de internet y esas cosas, entonces también se dificulta más aprender virtualmente que aprender presencialmente porque también uno siempre tiene distracciones virtualmente. Voy a poder poner más atención, voy a aprender más y me puedo enfocar más en mis estudios y sacarle provecho en un futuro a eso. Este año el Instituto Técnico EXAL ha recibido a 1,900 estudiantes, 400 más que en 2022. Muchos de estos alumnos de bachillerato han optado por una de las 15 especializaciones que ofrece la institución, lo que requiere de clases prácticas, por lo que dicen que ahora con la presencialidad al 100% podrán aprender más rápido. Cuando estábamos virtual, las personas, los maestros nos compartían las clases sobre los motores, los mantenimientos de vehículos y electricidad, todo eso. Sin embargo, no es lo mismo tener un motor tangible, un motor tangible o un vehículo delante de nosotros como lo tenemos ahora en los talleres de forma presencial. Este de hecho aquí en el colegio tenemos como prácticas tenemos una una cabina de radio y en esa cabina de radio realizamos las prácticas. Entonces, esas prácticas no podrían realizarse virtual. Para este año, el sector educativo privado atenderá a 200.000 estudiantes. Otro de los retos de los colegios es recuperar a los alumnos que desistieron de continuar estudiando por el COVID-19. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. En más temas, un informe de la Comisión Económica para América Latina asegura que millones de personas en la región no cuentan con el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad. Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no cuentan con electricidad, 75 millones están sin combustible y 161 millones de personas no cuentan con acceso adecuado a agua potable. Según la Comisión Económica para América Latina, el impacto del COVID-19 y la guerra en Ucrania ha incrementado la vulnerabilidad de las personas sin acceso a servicios básicos. En El Salvador hay ciertos sectores como Comasagua y la Colonia San José en Santa Tecla. Residentes aseguran tener problemas con el acceso al agua. Toda la gente se queja ya porque no cae. Cae al mes, 15 días, 3 semanas y más de 10 dólares está el recibo. Todos lo mismo se quejan que allí solo reciben el pisto y no lo tiran el agua. Sí, el servicio está un poco malo. A cierta hora, bueno, hasta ahora ya no caen. Tal vez por abastecer otras colonias por no llegar a nosotros, verdad, porque realmente siempre se ha dado un problema de gobiernos anteriores, de administraciones malas que han habido pues de que no velaron por las necesidades de las personas. Sin embargo, residentes de Colón y del centro de Santa Tecla aseguran no tener problemas con los servicios básicos. Dicen que depende del consumo de estos así llegan los recibos a los hogares. Según la Cepal, durante la pandemia casi todos los países de la región tomaron medidas como la reducción parcial, y postergación de cobros. Sin embargo, una vez finalizada estas, los cobros energéticos de los prestadores de servicio de agua potable y saneamiento podrían ascender a un 40% del total de gastos operativos. Por ello, es importante tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y para asegurar sistemas resilientes. No hemos tenido problemas en el asunto del agua. El medidor lo llegan a ver, lo más que sale es 3 pesos, 2.50 lo más, pero como a veces hoy con estos cambios que está haciendo la anda de los contadores, como que si les para saber qué es la falla que tienen, porque hay gente que está saliendo mucho, mucho demasiado de agua. Uno hay que ser consciente de lo que consume de energía, de lo que consume del agua, así sale el pago del recibo, ¿verdad? De eso depende también la economía de uno. Si uno no quiere pagar mucho, pues, hay que ocupar solo los pocos que va a ocupar. Para enfrentar la vulnerabilidad de la población más pobre, la Cepal propone una política de inversión a 10 años para universalizar los servicios básicos, lo cual suprondría invertir anualmente el 2,6% del producto interno bruto regional para revertir esta situación. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reveló datos preocupantes para la salud de los salvadoreños. La desnutrición aguda y la obesidad han aumentado en los últimos años. 2,1% es el porcentaje de niños en desnutrición aguda en El Salvador. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura denominado América Latina y el Caribe, panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional, el cual ubica al país como el segundo de ocho países con mayor porcentaje de desnutrición aguda en niños, superado únicamente por Nicaragua. En la región, el promedio de desnutrición aguda infantil no llega ni al 1%, en donde se destacan retos para aumentar la seguridad alimentaria en los países. En un contexto desafiante y con recursos económicos limitados tenemos la responsabilidad de generar soluciones sostenibles y tangibles y hacer más eficiente la inversión pública y privada con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Es por eso que a través de la presentación de este informe el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2022 hacemos un profundo análisis de las relaciones entre la calidad de la dieta la seguridad alimentaria y la nutrición. A su vez señala la necesidad de que la alimentación alcance niveles nutricionales óptimos los cuales no siempre van de la mano. También se resalta que la obesidad de niños salvadoreños ha aumentado en los últimos años pasando de 4.8 a 6.7% de menores de edad con sobrepeso a pesar que la región muestra disminución en este índice. El panorama de este año se centra en el costo y asequibilidad de la dieta saludable. América Latina ostenta el alarmante primer lugar en el ranking de las regiones del mundo con la dieta saludable más costosa. Pero para que una dieta saludable sea asequible es preciso reducir el elevado costo de los alimentos nutritivos. Para ello debemos diversificar la producción y aumentar la oferta de alimentos saludables frutas, verduras, legumbres, etc. El informe también refleja que existe una mala nutrición en la alimentación de adultos salvadoreños la cual ha repercutido en elevar los índices de sobrepeso convirtiendo al país en el segundo después de Costa Rica con adultos obesos los cuales pasaron en los últimos años de ser 15.1% a 24.7% El costo y la asequibilidad de una alimentación saludable es un determinante clave para la realización de los derechos humanos incluido el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud. El encarecimiento de las dietas la producción y el suministro de alimentos poco saludables inequitativos e insostenibles empuja a todas las formas de malnutrición por el camino opuesto al que deberíamos recorrer. Para las organizaciones que contribuyeron a la elaboración del informe América Latina y el Caribe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional detallan que es urgente la acción de los estados a través de políticas públicas que garanticen no solo el acceso a alimentos sino a los que contengan índices nutricionales para una dieta que repercuta en una mejor salud de las poblaciones informó para la red salvadoreña de medios Rommel Hernández también les comentamos información relacionada a la salud el Instituto Nacional de la Salud ya tiene listos los resultados también de la primer secuenciación del virus del COVID-19 con la cual se pretende conocer las diferentes variantes que circulan en el país y poder acortar el tiempo para desarrollar políticas en salud que permitan responder a mejorar a cualquier variabilidad que tome la pandemia por coronavirus hasta la fecha ya se contabilizan siete subvariantes de Omicron las cuales han ganado territorio en el mundo y a medida que pasa el desarrollo de la pandemia pues vamos obteniendo más información sobre este tema el Instituto Nacional de la Salud ya tiene pues los resultados de la primera secuenciación de RNA específicamente para el tema de COVID-19 es muy importante ya en pocos días vamos a tener pues el anuncio de esa primera secuenciación que es muy congruente con lo que está sucediendo a nivel internacional y en este momento ya la disminución de casos pues nos dice que prácticamente es poco probable que se tenga nueva elevación de casos a causa de esta variante de preocupación y hasta el cuartel central de la Policía Nacional Civil vamos a enlazarnos con el periodista Aldair Tadeo que nos tiene información relacionada a recientes capturas te escuchamos Aldair buenas tardes élida y Lorena qué gusto saludarles como lo mencionas me encuentro en el cuartel general de la Policía Nacional Civil y es que como tú lo mencionas acá las autoridades del Gabinete de Seguridad brindaron detalles de capturas realizadas en las últimas horas estas corresponden a una ciudadana colombiana quien era reclamada por la Interpol y por las autoridades de Colombia y de un salvadoreño a ella se le atribuye el delito de asesinato en contra de un fiscal paraguayo los en este caso los detenidos corresponden al nombre de Wilber Giovanni Hueso salvadoreño y Margaret Chacon Zúñiga alias Amargi como se conocía internacionalmente y es que esta mujer junto con su esposo fueron los causantes de este hecho y de contratar a los sicarios quienes fueran responsables de acabar con la vida del fiscal paraguayo el pasado 10 de mayo en la isla de Barú el esposo de ella ya fue detenido precisamente el 14 de enero al norte de Bogotá mientras que ella se encontraba acá en territorio salvadoreño vamos a escuchar precisamente las declaraciones del director de la policía nacional civil quien brindó justamente los detalles sobre la captura tanto del salvadoreño como de la colombiana escuchemos en horas de la madrugada localizamos y capturamos a Margaret Leset Chacón Zúñiga de 42 años de edad de origen colombiano como también al señor Wilber Giovanni Rodríguez Hueso de 47 años salvadoreño a la señora alias Margie como es conocida a nivel internacional se ha localizado con la única finalidad de ponerla a disposición del requerimiento de la policía de Colombia estamos hablando del cumplimiento de una difusión azul que son las herramientas tecnológicas e internacionales del brazo largo de la ley como lo es Interpol quiero agradecer a la policía de Interpol a la policía de investigaciones criminales y a la policía de inteligencia unidades unidades policiales salvadoreñas que en este caso están trabajando conjuntamente con las autoridades de Colombia como les mencionaba a esta colombiana se le atribuye el delito de asesinato del fiscal Marcelo Pesci paraguayo quien trabajaba precisamente desde el año 2007 en la investigación de crímenes vinculados al narcotráfico de drogas también se capturó a un salvadoreño como les mencionaba quien responde al nombre de Wilber Giovanni a quien se le atribuye el delito de agrupaciones ilícitas y de encubrimiento de esta delincuente escuchemos que dijo el director de la policía nacional civil sobre la captura del salvadoreño González él es una persona que le había estado colaborando a esta a esta señora Margie en lo que es el ocultamiento y la colaboración directa para que ella pudiera movilizarse acá en el salvador por eso es que ha sido detenido por agrupaciones ilícitas y él va a ser sometido acá a la justicia salvadoreña cabe mencionar que ambos fueron detenidos en la residencia La Cima acá en San Salvador es la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora de la tarde compañeras y por supuesto regreso con esto al estudio principal adelante buenas tardes Buenas tardes Aldair muchas gracias por ponernos al tanto sobre esta información estaremos pendiente también del proceso que se siga con respecto a lo que digan también las autoridades sobre estas capturas muchas gracias ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital clínicas laboratorios imágenes y farmacia Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Son Sonate hasta La Unión sirviendo con calidez entrega y vocación Profamilia tu red de salud al alcance de todos Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado Muchas gracias que tengan una feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!